¡Suscríbete al canal! ¡Sólo vete a casa! Mary, ¿qué estás diciendo? ¡Mírame! ¡Soy asquerosa! ¡No merezco flores! ¡Entre la enfermedad y las medicinas! ¡Parezco un monstruo! ¡Oye! ¿Pero qué me estás viendo? ¡Lárgate de aquí! ¡Déjame en paz, ¿quieres? ¡Soy una inútil! ¡De todos modos moriré pronto! ¡Tal vez hoy! ¡Tal vez mañana! Sería más fácil si me mataran Pero supongo que el hospital está teniendo una gran ganancia por tenerme aquí Me quieren mantener con vida ¿Aún sigues aquí? ¡Te dije que te fueras! ¿Estás sordo o qué? ¡Nunca regreses! James ¡Espera! Por favor, no te vayas Quédate conmigo No me dejes sola No quise decir lo que dije Por favor, James Dime que estaré bien Dime que no voy a morir Ayúdame 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 ¡Gracias!